Ciudadano denuncia daño de un monumento por la avenida 52, exactamente la estatua de un venado. Al parecer, este fue destruido por habitantes de calle. Esta mañana nosotros nos levantamos y observamos que la estatua, la estatua que se ve acá, que es como un venado, ya no estaba la estructura, no sé si han venido por momentos llevándose de a pedazos, pero ya hoy sí definitivamente amanecimos y ya la estatua no estaba. Habitantes del sector denuncian que se han presentado constantes hurtos en los últimos meses y la inseguridad ha aumentado. En este sector antes no había tantos habitantes de calle, no sé, ahora hay muchos habitantes de calle, entonces se ha venido presentando una problemática difícil porque hemos sufrido muchos robos, se han robado las consolas, el cableado de los aires acondicionados, han habido hurtos con armas, entonces en realidad la seguridad está un poco complicada. La comunidad hace un llamado a las autoridades para que se apropien del tema y velen por la seguridad de ellos y de las estructuras emblemáticas.